Y por ti no se abrieron, y nueve la vida, en el final de mi grado, llegaste tú. Y si fueron los fríos, se acabaron las peras, el palo de tus labios. Y así fue el amor, como nunca en la vida de mi estrella, como nunca en la vida de mis sueños, como nunca en la vida. Y así fue el amor, como nunca en la vida. Y así fue el amor, como nunca en la vida.